Bueno, de todo. Pero en este caso vamos a hablar de comunicación en la política, política comunicacional. Bueno, hemos visto muchas cosas en este mundo de la política, las elecciones, y voy a hablar y saludar a una profesional reconocida. Daniela Calderón Salazar con nosotros. Ella es profesional consultora política boliviana, reconocida por su trabajo y su trayectoria. Un placer tenerte acá, Daniela. Priscila, y para mí el placer. Estoy muy feliz de estar aquí en tu programa. ¡Felicidades! ¡Qué honor, de verdad! Es muy difícil que una mujer pueda incursionar, primero en la política, y segundo, ser como consultora, asesora. Debe ser más difícil todavía, que te hagan caso, digamos. De inicio, ¿no? Hasta que ven tu trabajo y entonces comienzan a hacer caso. Esa es una de las mayores ventas. Si te das cuenta, o sea, tienes que mostrar que sabes para que te hagan caso. O sea, no es lo mismo que un hombre. Sí y no. A ver, yo te explico. Porque en todo rubro tú tienes que mostrar tu trabajo, ¿no? Evidentemente hay un sesgo de género bien duro. Este sesgo de género se está saltando de a poco. Ya conozco yo muchas consultoras, ya he tenido el honor de ser reconocida con un grupo de mujeres maravillosas, todas jóvenes, todas con casi las mismas visiones que yo. En el tema de mujeres, de la política, hemos sido 28. 28 de toda Latinoamérica y España. Bueno, una cifra no muy alta, ¿no? Para Latinoamérica y España. Sí, sí. Y de veras ha sido un orgullo participar de este grupo. ¿La única boliviana? La única boliviana. Miren qué orgullo. Los colombianos, mira, iban de a 10, los mexicanos de a 12. O sea, en grupo, digamos. La tricolor ahí, pero mira, nos trajiste acá este galardón, este reconocimiento a tu trabajo, a todo lo que has logrado. ¿Cómo se gana esto? Que es más o menos lo que me decías, es como un premio Oscar en el nivel de la comunicación política. Exactamente. El tema de consultoría política es un premio anual, en 20 categorías que se da a diferentes consultores. Pues cuando han dicho, ¿no? Y la categoría de comunicación, de mejor campaña, ¿cómo era? Mejor campaña publicitaria gubernamental, que me pongo nerviosa cada vez que me acuerdo, Daniela Calderón, Bolivia. No sabes la emoción que ha sido. ¿Lloraste? No, llorarme no, ha sido una emoción total. Te voy a contar un secreto. A ver. Me he emocionado más cuando he visto la película de Lady Gaga. Esa es una estrella y la anuncia que iba a ganar en Lady Gaga. Me sentí identificada. Ah, mira esa comparación. Pero bueno, ¿qué momento más interesante? En un mundo que todavía, bueno, yo no conozco mucho esto, pero por lo que he leído y por lo que conozco, es un mundo que todavía está dominado por los hombres. Sí, precisamente se ha hecho un trabajo, y por todas las inquietudes que tengo, por ejemplo, de que en Cobija tengo una escuelita de líderes. Trabajo con chicas de 18, 25 años, ¿no? Totalmente gratuita. El tema es que ahí va quien quiere ser y quien sabe hacer. Porque no es querer nomás, ¿no? Claro, claro. Tienes que servir para eso. Claro, tienes que tener una vocación. Ajá. Y otras mujeres en otros países habían tenido las mismas inquietudes de empoderar mujeres en el tema de la política. Entonces hemos hecho un intercambio. A partir de eso pasó a formar parte de Mujeres Líderes de América, que es una institución que abarca toda Latinoamérica y España en el tema de empoderamiento de políticos jóvenes enfocados sobre todo en mujeres. Estoy a partir de ahora en su equipo académico, y mi primer grupo de chicas puede pasar a ser capacitado internacionalmente, ser beneficiario de esto. O sea, es un poco ir abriendo las puertas. Si bien era la única boliviana este año, yo les he dicho, miren, al año nos venimos en bloque. Ah, qué bueno, de verdad. Eso sería fantástico. Pero a ver, cuéntame un poquito lo que estábamos charlando hace instantes en Extracámara y me decías, ¿hay consultores y consultoras políticas para países del primer mundo, para campañas gigantes, no estamos hablando de los Estados Unidos, un montón de cosas. Pero nosotros tenemos pues otra realidad, otra visión, que no es la misma que tienen estos países. Latinoamérica, en realidad, es lo que te decía, Latinoamérica es como por venir. Te comentaba que de los 196 países, el 62% tienen conglomerados de entre 5.000 y 500.000 habitantes. Entonces, son lugares de administraciones locales chicos, en los que tú puedes trabajar cosas mucho más focalizadas. Pero, ¿qué pasa en Latinoamérica? No tenemos pues la llegada del internet, los canales, la accesibilidad. Entonces, tienes que ir creándote formas de hacer campaña utilizando minimedios, utilizando juglares como hemos utilizado en las campañas allá. Entonces, tienes que irte las ingeniando de a poco, y utilizando más estrategias. Y lo más emocionante, era ver ya en los conversatorios, poder estar sentada con asesores de grandes campañas, y poder discutir con ellos temas sobre mi campaña, y sobre sus campañas. ¿Cuál era la diferencia en esta conversación y en este debate? Millones de habitantes administrados contra 8.000. ¡Wow! Y, obviamente, el manejo es distinto, ¿no? El manejo, a ver, ¿en qué? En estrategias. Tú utilizas estrategias similares, ¿no? Porque eso también me llenaba de absoluto orgullo. Uno me decía, ¿por qué con tanto conocimiento y tanto talento no has venido antes? Yo le decía, sentía que no tenía la talla. Mira, mucho. Estás viniendo primera vez y te llevas dos premios. Entonces, claro, y eso es lo que tú piensas en relación a los lugares de primer mundo, no piensas que sabes menos. Pero para mí ha sido absolutamente gratificante el poder charlar de tú a tú con los gurús de la política, ¿no? Y, bueno, con lo que estarás llegando cargada, me imagino, para todo lo que te puede venir en la elección. Claro, ya tengo, es más, ya sé con qué campaña voy a postular al año que va a estar dedicada precisamente al empoderamiento de mujeres. Ah, ya tienes para el próximo año. Ya tengo pensado, sí, cómo articular una campaña, pero además tratar de ampliar esto de mi escuelita de líderes para tratar de formar algo mucho más grande, más formal, más sostenible. Bueno, no te pregunto, pero solo quiero saber si ya tienes o no un cliente para esta elección de octubre. En realidad tengo varios. Ah, ya tienes varios. Claro, no te olvides que es una elección de presidentes y de diputados, senadores. Y senadores. Ah, entonces tienes varios ya. Tengo varios. Bueno, y en este mundo, en Bolivia, ¿cuántas mujeres hay? En esto no te podría decir cuántas, porque también es bien anárquico, cómo se maneja aquí es súper anárquico, ¿no? La mayor parte de la gente trabaja con el político partidario que está ahí al lado, con el amigo, con el compadre, con la esposa, con la novia, con el tío, o el sobrino porque sabe hacer un poquito Photoshop. Entonces eso no funciona así. No son consultores. No, pero además tú tienes que adquirir una serie de competencias para poder dar un servicio de este tipo, ¿no? O sea, tú tienes que poder hacer una encuesta, tú tienes que poder identificar públicos, discurso, discurso, capacitar segmentos, pasar una estrategia, capacitar a los equipos, implementar todo tu sistema de campaña. Según tu visión, en Bolivia no hay ese tipo de nivel político con consultorías. Entonces, hay, hay, hay un consultor aquí, el Ricardo Paz, que está trabajando bastante tiempo, ha habido durante el MN, los Mauricios, ¿no? El Mauricio, empezando a Mauricio Alcázar, que han estado trabajando con la película famosa de nuestra Marcos Cris. Pero vas a lo que tú me decías, que es el cuñado, que es el yerno, que es... Pero es gente que está bien entendida. Muchos de ellos han sido docentes en ese, en la primera maestría que he cursado. Entonces, te digo, capacidad hay. Lo que es bien difícil es que los políticos que son tradicionales y que están acostumbrados a la vieja osanza de yo soy el jefe, yo lo sé todo, yo lo voy a hacer a mi gusto nomás, cada vez son menos. Entonces, felizmente, cada vez hay más líderes progresistas que creen en las capacidades de profesionales. Entonces, eso es muy bueno porque te va abriendo espacio, te va abriendo más, más puertos, ¿no? Y ahí depende la visión realmente del líder, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿cómo quieres pasar a la historia? Entonces, ahí tú me dices y comienzo yo a trazar la estrategia para ver cómo te posicionamos. No me digas quién, pero ¿alguna respuesta? A ver, algunos me han dicho, no sé, ¿me dejas pensar hasta mañana? Y eso debería ser inmediato. Claro, porque es una reacción. Es como si yo te diga, amas a tu marido. Sí. Listo. Ya está, estoy segura. O sea, claro. Mañana te aviso, así no la voy a pensar. ¿No? ¿Y alguno te dijo algo así que te...? No, no, porque en realidad uno está preparado para escuchar diferentes respuestas, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú consideres, tomas un cliente. O sea, tú vas analizando. Si va o no también con tu línea, digamos. No, no, porque no tienes una línea... No tienes una línea política. Y los valores son de transmitirle la vocación de servicio, que es lo que debería ser, ¿no? Que es diferente a lo partidario. O sea, hay muchos que tienen asesoramiento. Claro. Que es diferente a lo partidario. Lo partidario tal vez se va más por lo ideológico. Entonces, lo que tú le enseñas a hacer es vocación de servicio, trazar un plan de gobierno, trataremos de cumplir a la gente, tomaremos este alineamiento de campaña, utilizaremos esta estrategia, capacitaremos así a los equipos. Entonces, por ahí va. Y todo el mundo, pues, ahora quiere ser político, ¿no? ¿Ve? Yo quiero ser gobernador, yo quiero ser alcalde, ya. Entonces, cuando no clasifican, tú le dices que... Yo también, pues, quiero una Audi A4 azul. Dani, de verdad, qué gusto haberte tenido acá. Felicidades. Qué honor que tengamos a mujeres de esta talla, con semejantes reconocimientos, premios. De verdad, es muy lindo. Y es gente profesional que se prepara justamente para todo eso. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila, porque también tu trabajo es maravilloso en el tema de la comunicación. Realmente, en este tiempo, hay que darle un giro, hay que darle un giro profesional, hay que poder hablar con propiedad, porque los medios no solo entretienen, educan. Exactamente. Y esa es la base, y esa es la función del medio de comunicación. Gracias, Dani, por tus palabras. Felicidades. Gracias. Va a ser siempre un placer tenerte acá. Listo. Y luego me chismeas quiénes son los clientes. Bueno, nosotros seguimos con más, ya que estábamos hablando de política. Les cuento que Carlos Mesa está en Buenos Aires. Se fue a reunir con los residentes bolivianos en la Argentina. Ha tenido diferentes encuentros. Tenemos algunas imágenes, señor director, por favor, para que podamos compartir con el país de justamente este encuentro que ha tenido con esta cantidad de residentes bolivianos. Escuchemos un poquito. No está más allá de nuestro territorio, sino que siempre puede ir con más lejos en este caso.